¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Alicia por si no me conocéis. Aquí te dejo mis redes sociales. ¿Qué tal estáis? En el vídeo de hoy os traigo un que hay en mi bolso del instituto, ¿vale? Porque bueno, lo que era mi bolso de fines de semana y verano, pues tenía cosas muy básicas, que eso a lo mejor ya lo haré más adelante. Pero yo creo que está interesante lo que es mi bolso del instituto, lo que llevo habitualmente. Diréis, llevas muchas cosas, sí, pero son muy imprescindibles y muy necesarias. Os lo voy a enseñar y nada, pues vamos a ver qué hay. Tengo que decir que no he sacado nada del bolso, o sea, es decir, he venido del instituto y han pasado dos horas que nada, pues he comido tal, no sé qué, y me subí a hacer el vídeo. Así que a saber qué encontramos del bolso. Bueno, creo que ya lo sabéis, pero el bolso que llevo es este, que es el de Bimba y Lola. Es un bolso que a mí me gusta muchísimo porque, bueno, es muy grande, entrega muchísimas cosas. Si llueve no hay problema porque no se moja, porque es así como... Vamos, que si se moja no hay problema, no hay problema que se moje. Y por cierto, el otro día me llovió y lo comprobé y sí es verdad que no se moja, no hay problema. Vamos allá. Bueno, lo primero que nos encontramos es esto de aquí, que es mi carpeta donde yo hago todos los temas, todos los estudios y todo eso. Y nada, bueno, pues aquí está lo que es el horario. Y es que es algo muy básico, en plan, tengo aquí todos los temas, todas las cosas necesarias para lo que es el instituto. Y también llevo lo que es la agenda, que esta la utilizo muy poco. Yo pensaba que iba a utilizar más la agenda, pero de momento no la estoy utilizando nada. Me da un poco de pena porque a mí me gusta siempre escribir lo que es a boli. Pero no la estoy utilizando. Es que no, no la estoy utilizando. Sí es verdad que esto lo tengo y llevo todo el rato conmigo, o sea, es como mi gran amigo. Pero tengo que decir que la agenda no. Me da un poquito de rabia, pero es porque como que no tengo cosas que apuntar. No sé, a lo mejor es porque como estoy empezando, pues no tengo nada que apuntar. Y en un futuro a lo mejor, pues está la hoja llena, quién sabe. Pero bueno, esto es lo que llevo, la agenda que os he comentado. Tema instituto, también llevo este estuche, que es el de mango, que ya os lo enseñé en lo del jaúl de material escolar. Y nada, pues un estuche básico con las cosas básicas, subrayadores, bolígrafos, tipex, goma, lápiz. Muy básico. Y este es lo que es mi estuche para el instituto. Lo seguimos, nos vamos a encontrar esto aquí, que es para limpiar las gafas. No es para limpiar las gafas, sino que es cuando la mascarilla, que se llena de vapor, tal. O sea, tiene como vago. Esto es una toallita, que las gafas, pues para que no se empañen y que puedas ver perfectamente. Tengo que decir que me tengo que comprar otra, porque esta ya está muy seca. Entonces, cuanto más seca esté, menos funciona. No funciona mucho. Me la pongo por las mañanas y claro, luego cuando esté en quinta hora o cualquier cosa, pues se empañan las gafas. Tengo que hacerlo a lo mejor dos veces a lo que voy al instituto. Pero bueno, que eso. Está muy guay y a mí me gusta muchísimo. Vale, lo siguiente, mascarilla... Esperad. Mascarillas, más mascarillas. Las tengo por aquí sueltas. Bueno, yo siempre llevo mascarillas blancas. Aunque tengo que tener también por ahí algún azul. Pero no soy nada de mascarillas de tela ni nada de eso. No, yo llevo una de estas. Y ya está. Sí, es verdad que cuando pillé... Cuando pillé... Cuando cogí el COVID utilicé de las de Pato. Pero no me parecen muy bonitas, que digamos. Y estas tampoco me parecen muy bonitas. Pero como hay que llevarlas así, pues prefiero llevar esto. Que es algo básico y normal. Más que las de tela y todo eso. Las de tela fueron la primera mascarilla que me compré. Era una de tela de flores. Y me la puse cuatro veces, no más. Eso de... Ay, venga, me voy a comprar una mascarilla. No. Me he ido a lo de siempre, a lo básico. Vale, lo siguiente, un imprescindible que siempre tengo. Cascos. Cascos siempre. Me diréis, Alicia, ¿estos cascos en serio? Sí, estos cascos. No soy nada de los airdrops esos. Ni de cascos inalámbricos. No, no, no. Yo donde estén estos cascos, que se vayan todos los cascos del mundo. Sí es verdad que estos cascos duelen un poquito lo que son las orejas. Porque no son de esos blandos. Pero son los que van con mi iPhone. Así que... Pues nada, los tengo cascos. Esos son los cascos que siempre utilizo. Vale, cargador. Cargador. También. No soy una persona que vaya sin batería a los sitios. Nunca voy sin batería. Siempre voy 100%. O sea, es decir, que no voy a un sitio y tal, no. Intento, o sea, procuro siempre cargarlo antes, el móvil. Pero por si acaso, instituto, o que no se ha cargado en casa, o que se me ha olvidado, o que alguien necesita y tal, pues cargador. Esto siempre es algo que llevo este año. Este año es el primer año que voy a llevar cargador. Porque me siento que estoy un poco más despistada. Así que imprescindible por si acaso. Botella de agua, siempre botellita de agua. Os comenté en el material escolar que he ido a empezar con la roja. Pues mirad ya con la que llevo. Y no llevo ni dos semanas. Esta. Básica. La relleno para mañana. La relleno luego en el instituto. Bebo mucha agua. Vale. Lo siguiente. Que nos encontramos españolas. Españuelos normales y corrientes de toda la vida. No hay mucho más que contar. Una pinza para el pelo. Esto me gusta mucho porque yo soy una persona que me agobio mucho. Mi pelo me agobia mucho. Y aunque tenga muy poquito pelo, pero me agobia mucho. Entonces llega un punto que me toca hacer una coleta. O un moño. O recogérmelo. Tal. Hoy por ejemplo he ido con trenza al instituto. El otro día acabé haciéndome una coleta. El otro día acabé haciéndome un moño. Es como que entro al instituto con el pelo lisito, súper mono, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, que tampoco nos lo vamos a mentir. Porque yo no soy de esas personas que se levanta 20 minutos antes para maquillarse. Lo siento mucho. Yo prefiero esos 20 minutos para dormir. Pero eso es lo que digo. Que empiezo con el pelo peinado y total no sé qué. Y acabo con una pinza o con una goma o despeinada. Diréis, Alicia, ¿por qué llevas un paraguas habitualmente? Porque ya estoy bastante centrada con el paraguas a la hora de... Alicia, tienes un trayecto bastante largo desde el instituto hasta el autobús y desde el autobús hasta tu casa. O sea, no vaya sin paraguas. Esto lo averigüé, lo descubrí. Supe que lo tenía que hacer el año pasado cuando empecé las prácticas, que tenía que andar muchísimo. Y me pilló una lluvia tremenda. Me calé, o sea, me empapé entera. Y dije, ¿desde entonces un paraguas? He de decir que me pedí un paraguas por Navidad. O sea, imaginaros. Pues el paraguas de Navidad no sé dónde está y me he quedado con este que es de hace muchos años. Que bueno, pequeñito, no es pequeñito, pero sí recogido. No ocupa tampoco mucho espacio. Y es lo que os digo, aunque haga un sol de la leche, necesito paraguas. Porque no se sabe realmente si luego te va a llover. Porque si me llueve, es que es lo peor que me puede pasar. Os lo digo muy serio. Porque tengo un trayecto muy largo y que no hay dónde quedarte a ver si para la lluvia. No, es que tienes que seguir recto y calarte entero. Entonces, paraguas siempre. El caso es que tengo este neceser de aquí, que también es de mango. Que está todo lleno de pastillas, de compresas, tampones, cremas, colonias, tampones, tiritas. Yo soy una persona que me tiro todo el verano descalza. Todo el verano me lo tiro descalza. No os voy a mentir. ¿Y qué pasa? Que cuando empiezo otra vez el instituto, nunca voy con chanlas, voy con playeras. Y necesito tiritas cada dos por tres porque me rozan muchísimo los zapatos. Y es exagerado de cómo puede estar mi pie de tiritas. Os dejaré por aquí una foto que me pasó el curso pasado. Y siempre llevo tiritas por si acaso, porque es lo que os digo. Es que es horroroso. Gel, gel también llevo. Bueno, llevo aquí como un kit caramelos, una tirita. Llevo como un kit de supervivencia. Mis pastillas de la alergia. Llevo un poquito de todo. Para ir con precaución y todo eso. Es muy necesario. Llevo colonia. Colonia siempre llevo. Es mi colonia favorita. Es del Mercadona. Es de confianza. Es mi colonia de confianza. Y es que me encanta. O sea, me encanta cómo huele. Como es, es pequeñita. No ocupa espacio. Y dura muchísimo. Es que me encanta. Me encanta cómo huele. Hoy en clase, porque yo sé que hay gente que le molesta que huela colonia. En un sitio cerrado o en clase y tal. Y a mis compañeros, les he dicho, a los que tenía en plan alrededor. Les digo, oye, ¿me puedo echar colonia? Y dicen, sí, claro. No sé qué. Digo, es que hay gente que le molesta que no les gusta que eches colonia al lado ni nada. Yo pregunto antes. Vale, lo siguiente. Nada, esto es de que me dieron en plan de una colonia. Que ni... Ah, sí, sí que huele. No sé decir que ni huele ni nada, pero sí, sí que huele. Unos pendientes que son como estos, que son de Primor. Que me encantan esos pendientes. Y los tengo dos, tres pares. Pues los que llevo puestos y los que llevo en el bolso. Por si acaso se me olvida ponerme pendientes. Y el cacao, pintalabios, gloss, como lo queráis llamar. Pues porque me apetece. Porque puedo y porque quiero. No, hombre, no. Es de estos de Kiko. Está muy chulo. A mí me gusta mucho cómo me dejan los labios. Y nada, es para ponerte un poquito de brillo. Y ya está. ¿Qué más? Llaves de casa. Las llaves de casa siempre forever. Nada, llaves. Llevo aquí una... ¿Cómo se llama esto? Una peineta. Porque fui a Córdoba este año y me la llevé de Córdoba. Un carrete porque me encanta la fotografía analógica. Y un perrito negro porque mi perro es negro y se llama Thor. Así que es un perrito negro. Y las llaves. Mirad, tengo más pastillas. Y esto es un paracetamol, creo. Un tramadol. Porque a mí se me contractura mucho la espalda. Así que llevo siempre el tramadol a mi ladito. Más mascarillas. Más tiritas. Soy doña mascarillas y doña tiritas. Es que se me olvidan por todos lados. Y tiritas es que nunca sé cuándo me van a hacer rozadura los zapatos. Necesito tiritas en mi vida siempre. Siempre. Exagerado. Y luego llevo una bolsa. Siempre llevo una bolsa. Pues por si acaso. Me gusta siempre llevar una bolsa. Por si yo que sé. No sé. Me gusta siempre llevar una bolsa. Es pastillita. Y ya está. Y nada. Pues unas pastillitas. Porque, bueno. Necesito siempre llevar estas pastillas encima conmigo. Así que nada. Pues también estas pastillas. Y ya para acabar el monedero básico. Me encanta porque es de mango. Es blanquito. Se ve en el bolso porque suelo tener todo negro. Y siempre he llevado un monedero negro. Soy muy de negro. Pero este año he decidido uno blanco porque así se ve. Es tamaño mediano. En plan. No es ni grande ni pequeño. Y me gusta muchísimo cómo es llevarlo. Tengo todas las cositas aquí. Monedas, dinero, DNI. Todo. Me encanta. Y nada más. Este se ve en mi bolso. Ya está vacío. Ya está vacío. Ya no hay nada más. Lo único que hay es mierda. De galletas. En plan. No sé de qué será esto. Pero sí. Hay como miguitas. Pues de la merienda. De algunas galletas que me he llevado. Y todas esas cosas. Pues casi quedan ahí. Así que eso. Nada más. Este es mi bolso. Espero que os haya gustado. Que le deis me gusta. Que os suscribáis. Que me sigáis en las redes sociales. Y nada más. Que os mando un besazo enorme. Y hasta otro vídeo. Gracias. 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 Gracias.